Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio del 2021. En noticias locales hablemos del Parque Activo Saludable que se estrena en la localidad de Sonzón. Sonzón inicia el 2021 con un Parque Activo Saludable para estrenar. Espacio ubicado contigo al Estadio Municipal, abierto para la práctica deportiva y física de sonsoneños y sonsoneñas. Efectivamente, con agrado le informamos a toda la comunidad que hemos instalado el Parque Activo Saludable, que no es más que otra cosa que un gimnasio al aire libre, de muy buenas características, muy fino y es para toda la comunidad, no tiene ningún costo, si tiene un tema de bioseguridad, las personas deben de llevar su alcohol, su toallita para limpiar los elementos, elementos de muy buena calidad y les estaremos diciendo en próximos días cómo va a ser la dinámica de manejo, desde la instrucción y todo lo que tiene que ver con este entorno deportivo. Diferentes equipos fueron habilitados en este espacio, dotados con todas las cualidades para el cuidado físico de sus usuarios y donde se espera el compromiso ciudadano para su cuidado. Sí señor, vienen aparatos para trabajar todas las partes del cuerpo, viene para pierna, espalda, pecho y brazo, que son flexoextensores de pierna, las poleas para el tema de espalda, también flexoextensores para pecho, press de banca, también un press para hombro, son en total siete aparatos, pero hay uno que pueden trabajar cuatro personas simultáneamente, estamos hablando de que diez personas simultáneamente al mismo tiempo pudieran trabajar, y si lo volteamos a que mientras una trabaja la otra descansa pudieran trabajar veinte en un determinado bloque. Entonces es decirle a la comunidad que esté, es un logro de la alcaldía del futuro es ahora, del alcalde Edwin Montes, de la dirección técnica de deportes, solamente buscando el bienestar de toda nuestra comunidad, que lo utilicen, queda ubicado en la parte posterior del estadio Héctor Urrea Hernández, detrás de la portería norte, para que lo utilicen, también decirles que me escapaba, que trae código QR, los que tengan código QR en su celular, cada aparato trae este código, usted lo escanea, inmediatamente lo lleva a los videos para utilizar estos aparatos, entonces es un aparatos de alta gama, que los está utilizando todas las ciudades, principales ciudades del país y ya lo tenemos aquí en Sonson.